¿Qué le pasa a esta afición? Estamos a 10 puntos del hay equipos y continúan sin tratarme como a un dios. A lo mejor quieren ver al Madrid jugando bien. ¿Pero qué dices, Karanka? ¡Sí! ¡Sí! El Madrid no tendría 10 puntos más si no jugará mejor que otro equipo que dicen que es el mejor de la historia. ¿Sí o no? Sí, amo. Buen chico. Dame la patita. Muy bien, muy bien, muy bien. Toma. Bueno, si la afición no está a la altura del técnico, tú lo estarás. Y si ellos no son capaces de animar al Madrid, tú lo harás. ¿Y yo? Muy bien. Perfecto. A ver, cuando yo salga del banquillo, tú pones aplausos. Bien, 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 muy bien. Y cuando yo miro a los aficionados, fantástico, veo que vas entendiendo. No, mister, yo esta vez no he apretado nada. Están aplaudiendo a Pellegrini. Gracias, gracias. Muchas gracias. De verdad, por fin entendieron lo que es un buen entrenador. Quita, quita, quita eso. Pon, pon, ponpitos, ponpitos. Que le piten, que le piten. Así, así, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora por aplausos, aplausos, aplausos.